Listo. Nosotros sabemos que con USB Fix hemos tapado la puerta. Listo. Cualquier virus que ingrese por el flash no va a poder pasar porque ya está trancada la puerta con USB Fix. Pero ¿qué pasa con la ventana? ¿Alguien puede entrar por ahí? En este caso me refiero a Google. Primer paso, presiona la tecla de Windows o clic izquierdo acá en el botón de Windows. Listo. Ahora escribes Google. G-O-O. No es obligatorio que coloques el nombre completo. Vas a perder tu tiempo. Solamente un par de letras y aquí lo tenemos. Clic izquierdo acá en Google. Esperamos un poquito y me sale esta ventana. Seguramente tú has hecho varias búsquedas. Has buscado varias cosas. Yo voy a colocar el chavo del ocho. Es un ejemplo. Esperamos un poquito. Clic izquierdo acá en el video. Clic izquierdo acá. Voy a ponerle pausa. Listo. Aunque no lo creas, cuando ves un video está ingresando publicidad. Y si hay publicidad, hay virus. Uy, profe, ¿y ahora qué hacemos? Checa. Es más, cuando tú ves un video seguramente te ha pasado esto. Profe, qué es raro. Veo un video y me sale publicidad. Viva. Siempre contigo. Compra leche. Pil. Tarjetas viva. Dos por uno. Cada vez que ves un video seguramente te ha salido publicidad. Checa. Haz lo siguiente. Aunque no lo creas, por ver un video o por ver cualquier video ya está entrando publicidad. Publicidad que molesta. Pero no parece. Checa. Clic izquierdo acá en esta pestañita. Un clic izquierdo acá. Justo acá. A ver si una pestaña nueva. Listo. Y acá vas a colocar descargar extensión avirá. Descargar extensión avirá. En este caso voy a hacer un acercamiento. Y checa. Tú vas a colocar descargar. Descargar qué cosa. Extensión avirá. Descargar extensión avirá. ¿Qué es avirá? USB fix es un antivirus que protege tu puerta. Que protege, que no entran los virus por el flash. Descargar extensión avirá es otro antivirus, por decirlo así. Es otro antivirus ligerito que te va a proteger la ventana. No van a poder entrar por la ventana. Estás cubriendo todos los lugares. Listo. Así tal como está. Enter. Me alejo un poquito. Y checa. Escoges la primera opción. La primera. Clic izquierdo acá. Esperamos un poquito. Listo. Aquí me sale una ventana. Me dice, ¿sabes qué? Tienes que permitir ciertas cosas. Clic izquierdo en el segundo botón. Si le das en el primero, no pasa nada. Pero en este caso, en el segundo. Listo. Clic izquierdo acá. Quiero colocar avirá. Quiero colocar una protección extra en mi ventana. Porque no quiero que ingrese en publicidades o virus por Chrome. Listo. Añadir al navegador. Esperamos un poquito. Y en este caso, checa. ¿Quieres añadir protección a Chrome? Clic izquierdo acá. ¿Seguro? Sí. Añadir extensión. Listo. Esperamos un poquito. Se está descargando la extensión. Listo. Profe, más o menos, ¿cuánto tiempo tarda esto? Es rápido. No te preocupes. Ahí está. ¿Cómo? ¿Ya está? Ya está. Profe, y... Ah, checa. Mira, ya está. ¿Por qué? Porque aquí me dice, ¿quieres desinstalarlo? Si me dice esto, significa que ya lo he instalado. Ah, claro. Sí, tienes razón. Pero, ¿y ahora qué hacemos? Tú ya tienes una protección. ¿Y cómo puedo saber eso? Observa. Aquí arriba tenemos un escudito. Un escudito que antes no había. Creo que sí. Checa. Checamos el video del chavo. Actualizamos acá. Actualizamos. O escoges cualquier video. Mejor decirlo actualizas. Clic izquierdo acá. Y checa. En el escudito van a aparecer ciertos numeritos. ¿Los ves? Ah, cierto, profe. Aquí sale un numerito. Checa. En este caso, mira. Aquí sale el 7. ¡Hala! Ha encontrado 7 publicidades. Ha encontrado 7 archivos maliciosos que querían entrar por tu ventana, pero han sido bloqueados. ¿Qué te parece? Ya no puedo creerlo. Checa. Entonces, si le das un clic, aquí te da más detalles. ¿Sabes qué? Había 3 virus, por decirlo así, había 3 archivos sospechosos que querían rastrear tu ubicación. Y además hemos bloqueado 4 anuncios. Tal vez un anuncio de viva, qué sé yo. Pero ya sabes, cada vez que navegues, este escudito o el avira te va a proteger de que los virus ingresen por la ventana o por Chrome.